Estamos en la Ruta 202 y la calle Malvinas Argentinas y estamos haciendo un nuevo desagüe muy importante para todo Virreyes Oeste. Es una alcantarilla que va a tener dos túneles de 6 metros de diámetro aproximadamente, donde va a fluir mucha más agua de la que fluía cuando estaban los caños redondos. Va a permitir que todo el agua de lluvia de Virreyes Oeste desagote mucho más rápido porque los caños redondos no cumplían la función que tenía que cumplir de desagote y el agua hacía dique del lado de Virreyes Oeste. No pasaba para la estación de bombeo. Al hacer estas dos nuevas alcantarillas, lo que vamos a permitir es que más agua ingrese a la estación de bombeo y pueda fluir mucho más rápido. Y te vuelvo a repetir, Virreyes tenga una salida más rápida del agua de lluvia. Va a ser una obra importante para el futuro de Virreyes.